Un día cualquiera, vemos a Pancho dormidote. Y lo clásico, en vez de levantarse, apaga el reloj. ¡Y Pancho, despierta! ¡Pero qué barbaridad! ¡Son las ocho y media! ¡Estoy seguro que no sonó mi despertador! No puedo creer que Pancho sea tan impuntual. Ya me tomé dos tazas de café y nomás no llega. ¡Si ya se me hizo tardísimo! ¡Me puede llevar a toda velocidad! ¡Tenía que estar en el centro hace diez minutos! ¡Ay! Solo resulta que por su culpa, si yo soy el que debo tomar el riesgo de llevarlo, pues a toda velocidad, ¡es más justo! Y es que el impuntual atenta en contra del tiempo de los demás. ¡No es justo! El doctor me citó a las nueve y son las once de la mañana. ¡Y todavía no llega! ¡Ya me echó a perder toda mi planeación del día! ¡Se pasa! ¡Gats! El tiempo es relativo, hermano. Yo no me dejo manejar por el reloj. Por eso ni uso. Yo me guío por el sol, brother. ¡Y quedamos mal con todos porque no llegamos al tiempo a ningún lado! ¡Yo soy uno de esos! ¡No me alcanza el tiempo para nada! La puntualidad es una virtud, pero también una cualidad básica que debemos considerar para tener éxito en nuestra vida. Porque con ello podemos cumplir nuestras obligaciones. Sin embargo, muchas veces la dejamos de lado. Por eso, para que comiences a ser puntual, a continuación te daremos algunas sugerencias para que las puedas aplicar a partir de ahora en adelante. Planifica tu día con anticipación. A veces tenemos la mala costumbre de querer hacer todo en un solo momento. Por eso, te recomendamos que siempre, un día antes, elabores una lista en orden de prioridad de todas las tareas que tienes que realizar. Cumple con el horario establecido. Al planificar tus labores del día, deberás considerar un tiempo razonable para poder cumplirlas y sin prisa. Esto te permitirá terminar una tarea y empezar la siguiente de manera puntual. Define tus prioridades y anticípate a los imprevistos. Tu horario deberá considerar la importancia de tus actividades y de tus reuniones, porque con ello podrás determinar si alguna de ellas te resultará imposible de cumplir. Asimismo, nunca olvides que si se presenta esa situación, deberás llamar para brindar las disculpas respectivas. Finalmente, recuerda que si quieres destacar en tu centro de trabajo y desarrollarte profesionalmente, debe ser puntual. Esto te permitirá ser organizado en tu vida y en tus labores. Te aseguro que tu jefe y tus compañeros lo valorarán. ¡Gracias!